Karencita, ¿dónde nos encontramos? Estamos en Ciudadito Rivacaico en la fiesta patronal de 2016 que se está celebrando con nuestra patrona Virgen del Rosario Pues ahorita pasamos la procesión ¡Gasmín! Ayer hemos celebrado la fiesta de qué santo Hemos celebrado el santo domingo y también de la fiesta del Rosario ¡Mañana hay corrida de toros! ¡Gasmín! ¡Al niño Jesús! ¿Es el niño conocido como qué? ¡Mi chavicero! ¡Ah, perfecto! Estamos dando inicio a la procesión aquí en nuestra comunidad de Rivacaico, Coracora y Acucho, Perú ¡Gasmín! 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 ¡Vamos! ¡Gasmín! 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 Caricita, ¿todos los años participas tú en la procesión? Si, sí, desde hace cuatro años siempre todos los años estamos aquí. tú eres de bota de que santito o de la virgencita de la virgen del rosario muy bien